Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información. La salud de los pacientes que recibieron un órgano trasplantado corre inminente riesgo si es que no se regula el abasto de los medicamentos llamados inmunosupresores, que desde el año pasado empezaron a escasear en todo México. En los últimos tres meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió un total de 552 quejas por desabasto de distintos tipos de medicamentos, entre ellos para pacientes con VIH, cáncer y recién trasplantados. Las quejas provienen principalmente de pacientes que se atienden en instituciones de salud que dependen del gobierno federal, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por no cumplir con los 46 compromisos como elevar el salario de sus policías, 12 municipios no podrán acceder a la bolsa de 200 millones de pesos del Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal en este año. El diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Rolando Alcantarrojas, explicó que 34 de los municipios dieron cumplimiento a los compromisos establecidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Los municipios que se quedarán fuera del fondo serán Villagrán, Apaseo del Alto, Juventino Rosas, San José y Turbide, Pueblo Nuevo, Uriangato, Santiago Marabatío, Santa Catarina, Yuriria, Ocampo, Abasolo y San Luis de la Paz. Durante las últimas horas fueron asesinadas nueve personas y cuatro más resultaron heridas de gravedad en ataques armados que no dejaron a ninguna persona detenida por parte de las autoridades en León. En las colonias Nuevo Amanecer, Valle de San Nicolás y en la comunidad La Patilla, fueron asesinadas ocho personas. Tres más fueron lesionadas. A un costado de las carreteras que van a San Pedro del Monte y a Lagos de Moreno, se hallaron los cuerpos violentados de dos hombres. Quédense pendientes del contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde viene el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.